Espinosa y Toranzo. A ver, Guanchope en el área. Va Toranzo, Toranzo... Solo Ramuspe, solo Ramuspe por arriba. Lo tuvo el acá, tuvo el empate el globo. ¿Qué pasó? ¿No lo esperabas? Se chocó con la pelota Ramuspe. Era Ramuspe y el gol. Estaba Castro en el arco, le pega hacia arriba. Se perdió un hurac.